para destruir, mira, Phoenix está muy joven, Drago está empezando Phoenix, Arizona, mira nada más que buen sillazo y el frío está bárbaro pero no importa porque calientito, mira nada más tira patadas ya que van no le alcanza a dar al querubín Héctor Garza, que gusto tener a Garza de nuevo aquí ¡ah! que sillazo del perro lo trae en salsa borracha, ya se la sentenció bueno, pues ahí está, ahí está, hay que reconocer, no hay que ir más allá estos jóvenes tendrán que ir creciendo al calor de estas batallas y si no preguntenle a Superfly, se debe recordar completamente lo que le pasó con el ExoDoc durante mucho tiempo pero eso lo curtió, eso lo hizo grande y ahora, ahora tiene que ser esto, ahora tendrá que crecer mira Phoenix aquí Halloween, Halloween con todo, con todo aquí dándole y bajando es que, pero, o sea, los argumentos de los chavos me parecen muy buenos, van a madurar, van a crecer pero de repente, no pues mira nada más como los tratan, volvemos a lo mismo compadre, cuantas batallas pero así es como se van haciendo grandes sí, de acuerdo ¿sí? ¿así? pues, comiendo tamales no, 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 te dieron chance, te fueron llevando poco a poco, poco a poco, hasta que te hicieron el genio, el genio del micrófono es así, ¿no? bueno, pues así debe ser bueno, qué plancha, qué tremenda conjugación de violencia, eficiencia y maldad la de los perros del mar, el hijo del perro se va sobre Jack Evans Drago trata de defenderse Héctor Garza y Halloween, de verdad que no desentona para nada es un gran gran resultado agarra el cable de la cámara y lo va a asfixiar mira, y le da, y le suena le da, le da hasta para llevar pero nada más bastó uno nada más fue uno y se ríe pues es lo que él maneja es lo que maneja te acordarás cuando empezó el hijo del perro guayo cuando debutó un jovencito delgadito y todo mira nada más ahora es un monstruo es un auténtico monstruo estamos chequeando la temperatura aquí en Puebla de Los Ángeles y aquí en el hermano Cerdán 7 grados la temperatura ¿bajo cero? no, sí pero la sensación térmica con el vientocito es increíble ¡ay caray! ¡qué bárbaro! mire qué manera de tirar allá que Evans a Drago van sobre Arizona Phoenix, Phoenix ¿y dónde está Phoenix? Phoenix está aquí en el hermano Cerdán aquí se encuentra violentado por los perros del mal pero no me voy a quedar callado hay que ir con el ejército triple A se equivocó primera equivocación vamos a ver aquí va Arizona ¡ay caray! qué clase de salto se fue me parece que hasta la caseta de San Martín te exmelucan bueno bueno pues ahora 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 aparece aparece Héctor Garza Héctor Garza se equivoca se equivoca no lo puede creer Drago Drago con esas tijeras espectaculares Drago esta es la velocidad esta es la clase arriba de la tercera con ese tornillo impresionante de arriba lo de arriba lo de arriba mira nada más ahora estos sillazos estos sillazos hay sangre hay sangre ya en la frente del hijo del perro Bayo y decíamos que la salida Jesús la podía firmar por ese tornillo y vean lo que hace ahora Jack Evans se le va al Graham and Pounce prácticamente sobre el hijo del perro ya tiene sangre en la frente el hijo del perro ya vieron lo que hace el ejército triple A y lo gran y valientes que pueden ser la nueva generación de estrellas triple A Baby Drago y Jack Evans ahí castigan al perro muy bien el perro ya en dos clases anteriores una de ellas Toluca Arturo había hecho eso mismo contra Jack Evans y tú Andrés también lo sabes mira ahora se vuelven a juntar bueno pues estos jóvenes no perdonan no perdonan inexpertos pero con esas ganas con esa pasión así vive así siente la lucha libre mira nada más cómo se entregan y aquí este público que les juega este papel muy bonito que se entregan que se entreguen pues sigue creciendo dice arriba Puebla dice ya que va de esta mira los perros los perros quieren hablar no dijo arriba Cuba ya que vamos no como crees arriba Puebla no dice esas cosas es un hombre capaz incapaz de hacer esa falta de respeto a la gente que nos ve hoy aquí a ver a ver a ver Galoguin sí presenten van ahí con el perro Héctor Garza y le dice no te comprometas compadre ya como está tinto en sangre es un bravo un valiente que si le dan responde y si le siguen surtiendo a ver cómo se les quita ahora el foco digamos de para como no porque el centro de la atención por decirlo mejor disculpen es precisamente Jack Evans de los perros del mal que anda motivadísimo aquí en Puebla aquí se quita el clutch line y la vuelta dice no no niño no niño y ahora si se la pone se la prometió y se la cumplió como ya y se la pone bien se la pone bien perfectamente pero mira ahí está ya el hijo del perro que cuando tiene sangre él es más bravo es más bravo y está a prueba de esto que sillazo de menta ojo por ojo diente por diente y también seguramente mira nada más mira nada más como perro sí sí él no perdona él no perdona lleva la patada de Garza Garza cuántos años tendrá de gran calidad pero de primerísimo nivel ya le están buscando hacer daño le están buscando hacer daño en la frente a don Jack Evans que está adquiriendo el título de señor o de don mira cómo se mete el copete ¿por qué se mete? ¿por qué interviene? yo qué sé yo no soy su papá bueno pues es que es clásica esta batalla para las nuevas generaciones enfrentar a gente muy poderosa como el caso de los perros del mal toda la jauría completa Arturo Rivera está aquí Garza está Halloween sumado X-Fly Damián el hijo del perro Nicho el millonario bueno cuántos perros ya hay aquí ¿y quién los va a parar? ninguno vacunado contra la rabia ¿y cuántas taquería cerca? porque ese sí es peligroso para ellos ¿quién los va a parar? siguen atacando Benix Benix se está aguantando castigos y más castigos pero su valentía su rapidez todo su talento lo está poniendo en esta batalla guerra de titanes que usted puede ver a lo largo y a lo ancho del mundo gracias a la gente que sigue nuestro website y nuestras redes sociales estamos conectados ahora mismo en vivo Halloween está sacando sus mejores artimañas pero vean ustedes esta super patada de Rob Fain vaya manera de responder Fénix es atrapado y atropellado por Garza Arturo Rivera lo deja pues ahí lastimadón y vean no ya 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 le obtuve tiene que jalar Garza pero va por él nuevamente este es el perro aguayo es su característica es su casta digamos por tercera ocasión ya compadre ya ya estuvo y se va sobre el que tenga sobre los anuncios sobre el público anda Rivera con el chamujo se llevó a alguien por ahí a un asistente de camarógrafo anda desatado él no anda buscando quien se la hizo sino quien se la pague así es el hijo del perro aguayo bueno pues ahí está la garra que tiene y Fénix Fénix tiene que hacer algo algo grande en esta ocasión porque Héctor Garza le está cerrando poco, poco todo todos los caminos aquí Fénix viene hasta acá hasta acá llegó ese dolor ese dolor mira al lado al abierto se lo lleva no engancha bien Héctor Garza que es su suyo ahí lo tenemos ahora Fénix Fénix mostrando su capacidad acrobática y espectacularidad firma sí del ejército triple A ahí está el personal apoyando los alos del ejército nueva generación de estrellas Arturo Rivera sí formados en la escuela de lucha libre de la triple A y creo que de estas las nuevas generaciones las funciones que necesitan para crecer vámonos y con quién con Manuel con el Manny el de Tijuana baja a California cuántos luchadores da Tijuana es increíble y va Drago y va con una velocidad enorme cómo lo dejó casar si vieran a Jack Evans cómo está sangrando de la frente sí es impresionante es impresionante Jack Evans qué bárbaro cómo está sangrando es cierto hay que llamarle al doctor que vengan las asistencias mira Drago Drago se va a la velocidad pero esta calabaza que se la sabe perfectamente mira nada más cómo lo deja se equivoca Héctor Garza ahora sí por enésima ocasión se equivoca Héctor Garza que no da crédito a lo que está viviendo y ahora mira nada más de enojo le dice nada Drago la temperatura Garza los perros del mal castigan a la nueva generación de estrellas triple a Drago contra la esquina golpea al hijo del perro queriéndolo no le da doble codazo y ahora un tercero aprovecha para llevarse a Garza y lo fintan por delante lo atrapan por atrás es así como se juega los perros fíjate cómo tienen hecho un numerito o sea te finto que te voy a pegar me hago un lado y que llegue el otro por atrás y te desconcierta el triple y te duele más es cierto es cierto eso es lo que manejan es lo que le ha salido lo que les ha dado muchas victorias y eso que lo hace que lo hace la experiencia solamente mira mira Drago Drago no se deja vencer tan fácil apareció ahí para con esas patadas ahora lo lleva en las alturas pero los hace girar los hace girar no lo puede creer Héctor Garza ni tampoco el hijo del perro nuevamente Drago 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 que conecta esas patadas conecta tremendas patadas y sigue volando vean ustedes ahora este Sad Drive y entonces va a firmar como 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 simplemente así levantando las manos a los cielos los dioses escuchan a Drago reta Halloween de los perros del mal toda una tradición y una amenaza Fenix toma el relevo para así entonces continuar batallando contra los perros del mal así lo atrapa lo azota Fenix tendrá que improvisar tendrá que hacer gala de sus conocimientos todo lo aprendido ahí ahora con unas súper rodillas que le clava en el pecho a Arturo Rivera pero fue terrible fue terrible como aguanta yo no sé como puede estar